Sí, doctor, seguimos aquí en el centro, claro. Tenemos que hacer referencia a este libro. La gran capacidad de mi hijo, escrito por Sergio Acevedo. Justamente el papá de Ezequiel, un niño que sufre parálisis cerebral. Integrante de una familia de seis componentes. Papá, mamá, Dora, los tres hermanitos de Ezequiel. Bueno, queremos conocer respecto a este libro. ¿Qué refleja, qué sensaciones aquí se marcan y cuál es el fin? Hola, ¿qué tal? Le doy un saludo al doctor Zavaglia, a los miembros del equipo. Bueno, el libro surge para, digamos, compartir un poco la problemática de la discapacidad, para que se conozca no solo al discapacitado en sí, sino a lo que vive la familia, el trasfondo. Bueno, un poco, entonces yo reflejo 15 años de nuestra historia con Ezequiel, las vivencias que hemos tenido, momentos tristes, difíciles, como así también momentos lindos, momentos de aliento. Las luchas que hemos tenido a nivel social, a nivel burocrático, gobierno, obra social. Bueno, un poco se refleja todo en este libro. Lo hablamos fuera de cámara también, ¿no? Somos una sociedad inclusiva, exclusiva, incluso a nivel estatal. ¿Cómo lo ves? Creo que ahora ha mejorado un poco, pero en realidad somos exclusivas. Es como que todavía la discapacidad da cierto resquemor, cierta molestia, o quizás no lo hagan con ni con maldad, pero sí por cierta ignorancia, por desconocimiento sería. Entonces es como que la gente tiende a alejarse. Eso también lo reflejo aquí en el libro. ¿Qué necesidades pudiste cubrir haciendo este libro? ¿Necesidades de expresar sentimientos, de algo contenido en tantos años? Lo que yo reflejo en este libro es la vivencia familiar. Y lo que quiero transmitir a aquel que lo pueda leer es el aliento, la fortaleza, el seguir luchando, no bajar los brazos. Es muy difícil, es muy duro ya tener un discapacitado. Y muchas veces tenés muchas trabas en el camino que son extra discapacitados, extra problemas familiares, que la verdad se te hace muy duro. Lo que yo quiero es alentar a toda la gente que siga adelante, que no baje los brazos. Nos escucha Sergio. Sergio, ¿qué tal el doctor te habla? ¿Cómo estás? ¿Qué tal doctor? ¿Cómo anda usted? La pregunta tiene que ver un poco con la trayectoria. ¿Cuál es el saldo en esta trayectoria, habiendo vivido esta capacidad de tu hijo? ¿Cuál ha sido el saldo? Un saldo positivo, puedo decir, porque nosotros hemos trabajado con mi esposa para incluirlo a él en nuestra familia como un hijo más. Entonces el saldo es positivo porque él nos dio muchas cosas lindas, muchas cosas positivas. Nos enseñó a valorar muchas cosas de la vida. Realmente cuando yo veo el esfuerzo que él hace por vivir, el esfuerzo que hace día a día, la verdad me alienta mucho y creo que a mi señora y a mis hijos a seguir adelante. Es muy positivo. Y déjame decirte que lo que vos estás haciendo es también cosechar todo el afecto que ha puesto en tu hijo. Y me parece que esto es lo que nosotros debemos destacar. Todos aquellos que aparentemente tienen una dificultad, porque aparentemente tienen una dificultad, tienen seguramente muchas otras virtudes y otras capacidades que es importante destacar. Así que te agradecemos mucho, creo que ha sido muy importante para todos aquellos que viven este problema. Muchas gracias y espero que sea de ayuda a mucha gente, que sea de aliento realmente. Seguro. Gracias Sandy, gracias Sergio, muy amable. Volvemos.